A Ferrocentro lo encontrás muy fácil. Mientras estás en tu casa, mirando alrededor, seguro ves algo en lo que tuvimos que ver. Si haces un poco de memoria, estuvimos o estamos en algunos de tus planes. Porque lo que más nos gusta es ser parte de tu vida y de todo lo que querés hacer. Para asesorarte, ayudarte y que tengas lo que necesitas siempre a mano. Ya son 27 años que venimos creciendo junto a vos. A cada paso, con un grupo humano que se pone a tu disposición cada vez que entras al local. Hoy, como siempre, nos guían los mismos principios con los cuales se fundó Ferrocentro. Honestidad. Proactividad. Y claro que sí, dijimos que la pausa iba a ser breve, por supuesto, porque ya teníamos nuestra invitada aquí en el estudio central de Carlos Paz Televisión. Carla Bruno está con nosotros. Ella es candidata a jefa comunal de Cabalango. Carla, gracias por haber venido. Gracias, gracias Pocho por la invitación. La verdad que un gusto estar acá. Por favor. Y bueno, acá estamos para las próximas elecciones que se van a hacer el próximo 4 de junio. Exactamente, ¿no? 4 de junio que pasa volando, pasa rapidísimo. Bueno, Carla, sabemos que vos has estado trabajando ya hace muchos años. Vos sos la candidata del oficialismo. Así es. Que lleva adelante Natalia Sallas. Así es. Y actualmente vos sos jefa comunal interina, ¿verdad? Así es. Desde el año pasado, desde octubre, estoy presidenta comunal interina. Así que estamos adelante en la comuna. Bien, contanos un poquito cómo se está presentando estas elecciones en comparación quizás también a otras de otros años. Tengo entendido, hay 4 candidatos. Y hay muchos proyectos que van a continuar con la continuidad de ustedes y proyectos nuevos también. Porque se han formado alianzas, gente que se ha sumado a ustedes. Así es. La verdad que Cabalango, bueno, lo que se destaca en nuestras gestiones es el crecimiento que tiene la localidad. Nunca paró de crecer. Siempre acompañando al vecino, en contacto con el vecino, escuchando las necesidades que tienen, como es el puente que se hizo en nuestra localidad, el pavimento, el gas natural. Bueno, la verdad que un montón de obras que siempre acompañan al vecino. Bueno, los proyectos que tenemos, ayer justamente estuve en Buenos Aires porque tuvimos la aprobación de 2.000 metros de cordón serrano. A su vez tenemos la obra del agua. Y bueno, la verdad que proyectos que tienen que continuar y van a seguir en conjunto con la comunidad. Todo lo que haces referencia al cordón puneta, el tema del agua. Bueno, imagino que son obras muy deseadas por los vecinos y necesarias, sobre todo en zonas serranas, ¿no? Así es. La verdad que son indispensables, muy necesarias. Bueno, ¿cómo va el avance de eso? ¿Es viable? ¿Se van a realizar? La obra del agua la tenemos en ejecución y la obra del cordón serrano ya la semana que viene tenemos próximamente ya el convenio listo para firma del ministro de Nación. Cabalango, una localidad que demográficamente, sin lugar a dudas, ha crecido y mucho. Y mucho. Y ustedes, de alguna manera, se tienen que ir acomodando a brindarle el servicio que merece el ciudadano, que merece el vecino. ¿Cómo están con respecto a esto los últimos censos, este crecimiento demográfico? Sabemos que hay muchas casas que son de fines de semana, pero gente que vive allí, ¿no? La verdad que después de la pandemia, nuestra localidad hizo un crecimiento terrible. Un crecimiento exponencial muy, muy alto. Y bueno, para eso nuestra comuna está preparada para hacer frente a eso. Y obviamente el equipo que estamos armando, que conforma nuestra lista, está preparado para eso. Es un desafío y estamos listos para eso. Sí, veíamos en el spot, en las tandas, el spot de gente que los acompaña, vecinos que... Vecinos. Que de alguna manera tratan de sacar esa bandera política, esos colores políticos. Son vecinos que se han sumado y hablando de nuevas alianzas, ¿no? Exactamente, son vecinos que se han sumado, que viven en Cabalango hace años, que conocen Cabalango. La verdad que tenemos experiencia y gente que es de Cabalango. Entonces sabe cuáles son realmente las necesidades y están día a día ahí en la localidad. No, no es nada que lo puedan ver de otro lugar. No, porque viven ahí y sienten Cabalango, viven Cabalango. Es también muy importante y notorio resaltar, digamos, esta ruta, cómo sigue la interconectividad, por ejemplo, a Tanti. Esto cómo ha permitido que estas localidades y de Cabalango hacia Carlos Paz, también, esté todo conectado, ¿no? Sí, todo conectado. Estamos en minutos en cualquier localidad y la verdad que eso nos favorece el turismo totalmente. Cabalango es una localidad turística que en temporada es impresionante la cantidad de gente que viene. El río que tenemos es bellísimo. Y en este momento estamos haciendo varios talleres orientados al comercio, varias reuniones con el comerciante para escuchar cuáles son sus necesidades, para brindarles nuevas propuestas. Ahora vamos a lanzar un taller de inglés para el sector comercial, para que esté preparado para recibir al extranjero. Así que la verdad que estamos cubriendo todas las áreas para brindar mejor respuesta al vecino y al turista. Carla, vos hablabas de reuniones con el sector privado, el sector empresarial. Le imagino, hoy por hoy hay muchos inversionistas, gente que quiere invertir, sobre todo en una localidad como Cabalango, que se caracteriza por su naturaleza, rodearse de ese hermoso río Arroz de los Chorrillos. Bueno, digo, en todas estas inversiones también imagino que ustedes lo piensan para el bien del vecino y para quién va a invertir, ¿no? Para que se brinde un mejor servicio al turista también. Totalmente. Estamos acompañando al inversionista, esperamos nuevos inversores y la verdad que Cabalango sin inversiones no podemos avanzar. Tenemos que hacerlo en conjunto con el vecino y el inversionista. Esto es en equipo y la comuna apoya al inversionista y al turista, así que en eso hay una comunicación constante. Obviamente, Carla, que está con el apoyo de Natalia Sallas, que es quien fue la jefa comunal, ahora por cuestión de carpeta médica de salud, ella hizo un paso al costado y estábamos hace casi un año. Sí, desde el año pasado. Ah, desde el año pasado. Bueno. Digo, Natalia en todo esto acompaña, seguramente tiene proyectos para seguir con ustedes. Así es. Continuamos con la línea de proyectos de ella, con la gestión de trabajo, así que seguimos trabajando día a día. La verdad que estamos muy felices porque estuvimos trabajando en el tema de seguridad, probablemente ya estamos esperando. A eso te iba a preguntar justamente, en el tema de seguridad. Sí, sí, sí. Ya tenemos el destacamento que va a pasar a ser de subcomisaría. Estamos muy felices con eso porque la localidad ha crecido mucho. Necesitamos más recursos, así que la verdad que en eso estamos muy felices. Claro, al pasar a ser subcomisaría, digamos, por ahí se les brinda otro patrullero, más efectivos policiales que van a estar recorriendo. Más móviles, más personal, a su vez el centro de monitoreo para nuestra localidad. En este momento tenemos cámaras en toda la localidad, pero tenemos que sumar el centro de monitoreo, pero para eso necesitamos más personal. Así que... Ah, mirá que bueno. Sí. ¿Van a tener ese centro de monitoreo ahí permanente? Exactamente. Imagino, son bañarios, comercial también, plaza. Todo, todo. Todo el sector cubierto. Carla, ¿hoy cuántos habitantes de estables tiene aproximadamente? Digo, sin el censo, porque no hay resultado. No hay resultado del censo. Estuvimos buscando distintas vías y todavía no tenemos un número concreto del censo. La verdad que... ¿Y cuál es el número estimado de ustedes? Y damos alrededor de las 2.000, depende porque nos viste, tenés el residente, el que viene el fin de semana y tenés la temporada. El que viene el cabrón. Exactamente, es bastante fructuante. Claro, y el tema también de ustedes trabajan mucho para que aporten el tema de los impuestos a gente que va solamente en el verano, ¿no? Sí. Esa es la idea también, que esa gente también trabaje por Cabalango, ¿no? Todos tienen que trabajar y todos vamos a trabajar por Cabalango. Bien, ¿cuántos candidatos son? Son cuatro listas. ¿Cuatro listas? Cuatro candidatos. Cuatro listas. Carla Bruno va por, se llama Hacer Juntos Cabalango. Lista A901. Hacer Juntos Cabalango. ¿Se vota en dónde va a ser la votación del 4? En la escuela Domingo French. Bien. Tenemos una sola escuelita ahí en Cabalango, que estuvimos ya a la gestión para hacer la escuela a la que actualmente está funcionando, va a ser solamente el jardín. Y en otro lugar, en otros terrenos de la comuna, vamos a hacer la escuela primaria, que es una necesidad muy grande para Cabalango. Ah, mirá qué importante. Justamente, cuando hablamos nosotros de crecimiento de Cabalango, es que nuestro equipo está capacitado para hacerlo. Es un desafío muy grande el crecimiento que tiene Cabalango y estamos preparados para eso. Por eso ya tenemos en proyecto la escuela primaria de nuestra localidad para anexarlo en secundario. Así que la verdad que la proyección lo requiere y lo vamos a hacer. ¿Y dónde, la ubicación de eso, dónde sería, Carla? A 200 metros de la comuna. Ajá, en la zona, digamos, de mayor movimiento. Exactamente, en la zona de mayor movimiento, a su vez, porque ya tuvimos una reunión para tener gas natural, ampliar más metrajes de red de gas natural, para dar cobertura a la escuela, al destacamento y a la comuna, y a su vez seguir con una proyección a la traza de próximamente la nueva escuela primaria. Carla, vos hacías referencia que aquí se olvidan un poco los colores de las banderas políticas. Pero digo, ¿cómo se trabaja con el gobierno provincial? ¿Les ha dado y hecho los aportes necesarios que ustedes precisan como comuna, digamos? Estamos trabajando, la verdad que estamos en reuniones, tenemos que esperar que nos salgan un par de proyectos, pero tenemos comunicación con tanto gobierno provincial como nacional. Bien, la última, y te dejo estos últimos segundos para que vos digas por qué hay que votar por Carla Bruno en Cabalango, y cuáles son los objetivos que ustedes tienen como equipo para ser autoridades. Bien, la verdad, ante todo, es agradecer nuevamente a Pocho por el espacio y a la comunidad, les pedimos que nos acompañen a nuestra gestión de trabajo para que los nuevos proyectos que tenemos, tanto lo de la escuela, el destacamento que pasa a su comisaría, la seguridad, para que Cabalango sea el lugar donde todos vivimos, que sea un mejor lugar. Trabajemos en la comunidad y que nos reconciliamos todos como comunidad y que Cabalango siga creciendo turísticamente, que conservemos nuestro ambiente y que comunidades estemos más unidos, con respeto y acompañándonos entre todos, escuchando principalmente al vecino. Trabajo, idoneidad y respeto. Gracias, Carla. Gracias a vos. Carla Bruno, candidata a jefa comunal por el oficialismo de Hacer Juntos Cabalango, es la candidata que se postula para las elecciones del próximo 4 de junio. Que tengas buen día. Gracias por ver. Nosotros hacemos el cierre del programa de hoy de Noticias y Más. Quédate prendido, quizás se vienen las noticias y la actualidad en Carlos Pasa el Día. Mañana con ustedes nos reencontramos bien tempranito como siempre a la mañana aquí por la pantalla de Canal 2. Chau, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!